Samah al-Duhamid, estudiante de arte, espera reconstruir su vida en México. Esta joven siria de 26 años es la sexta persona que llega al país como parte de un proyecto civil que busca ayudar a las víctimas de la guerra a terminar sus estudios. Y yo espero, en verdad aprecio esta iniciativa. Teníamos la firme convicción de traer 30 personas. 30 personas que estuvieran en Siria, que hubieran padecido la catástrofe humanitaria a raíz de la primavera árabe y que pudieran venir a México a reconstruir su proyecto de vida y que pudieran participar de la reconstrucción de su país al concluir sus estudios o al final del conflicto, lo que pase primero. El proyecto comenzó hace tres años por iniciativa de profesionales mexicanos del sector público y privado con el apoyo de organizaciones internacionales que trabajan en la zona de conflicto y en campos de refugiados. Entre el comité de bienvenida está Hassan, el primer joven que formó parte del programa para terminar sus estudios en comunicación. Y decidí irme, así que es la razón principal por la que dejé el país. No quiero ser parte de la guerra porque ser parte de la guerra significa matar a alguien y no quiero matar a nadie. Mientras Estados Unidos ha cerrado sus puertas a refugiados y siete países de mayoría musulmana, la Agencia de la ONU para Refugiados asegura que las iniciativas sociales son una alternativa valiosa.